3, 2, 1 Te estoy llamando muñeca completa Voy en mi carro a tu casa en la recta Vámonos al hotel si no te molesta Quiero saber si esta noche lo presta Si estás dispuesta, dame la respuesta Tú estás suelta, vamos a dar una vuelta Pa' tenerte en la sábana envuelta Dile a tu vieja que te traigo de vuelta Ay amor, me está escuchando bien el carnalito Yo me encuentro en este cuarto solito Mami, quiero verte un momentito Por favor, quiero verte un ratito Te necesito, mi amor quieto Pa' que me deje calorito y mucho besito ¿Cómo quiere que te lo haga, amorecito? Si hacerte el amor fuera un delito Yo hubiera sido un actitud, un convito Ay amor, no quiero estar solito Solito, solito, solito Séntate que viene el tren Como yo solito Ay amor, no quiero estar solito Solito, solito Otro palazo en la chonta Pa' los artistas de poca monta Yo nigga, Japanese, el mismo asesino Yo DJ Flex, ponte tu bully pro best Tú lo sabes, matándolo, asesinándolo Cien mil copias venía en la piratería Y en la maleantería 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 Soy avanzado en el mundo Que no voy a estar solito Y yo te necesito Solito Escucha lo que digo Ay amor, no quiero estar solito 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 Que bella que es Yoli y Flex Romantic Style Big Japanese Combination Llévatelo, monstruo Big up Pro-edas Ramírez Gracias por ver el video.